Docentes de jornada completa, que es considerable, pero también consideramos que el maestro de grado se ha quedado con un cargo que en mi caso, lo acabo de decir, significa el aumento de 3.000 pesos, no más, con 24 años de servicio. Necesitamos que el aumento vaya al básico. Pedimos un 100% al básico. Entonces, ahí repercute en la antigüedad y en el radio docente. Esto es una negociación. Nosotros estamos dispuestos a escuchar menos. El docente básico, el sueldo básico sabemos que un inicial es de 50, sabemos que ese básico es de 26.000, 27.000 pesos y nosotros necesitamos ahí el incremento. Entonces, eso repercute. Si ahí se aumenta un 100%, un 80%, repercute también en la antigüedad y también nos repercute en la zona. ¿Es el primer contacto que tienen con los gremios? Es el primer contacto, sí, sí, sí. ¿Algún que les han convocado antes?